Hoy nos hemos acercado hasta un bar de camaretas que es donde vive Víctor Penacho. Él es la persona que nos va a acompañar en esta aventura de perder unos kilos de peso. Y lo primero, un buen desayuno antes de empezar la dieta, ¿verdad? Bueno, se trata un poco de eso, de empezar a olvidar viejas costumbres y decir, bueno, el último día vamos a hacer una cosa, no una cosa especial, pues casi lo que antes hacíamos habitualmente, porque si alguna doctora de esto nos vamos a tener que empezar a olvidar. A ir olvidando, sí. ¿Crees que va a costar lo de dejar atrás los malos hábitos? Vamos a ver, yo estoy seguro de que todo cambio cuesta y todo cambio fuerte como es esto, más todavía, porque lo que hay que cambiar aquí son un poco los hábitos de vida. Pero si lo tienes muy claro y estás mentalizado para hacerlo, no creo que sea, porque luego los resultados animan a pasar el sufrimiento ese que hay que pasar. ¿Cómo te has animado a perder unos kilos y también a hacerlo en nuestra compañía? Porque no sé yo si será, bueno, un punto más a decir, me va a costar un poquillo esto de que me vean en la tele, que me pongan cara. Pues yo creo que precisamente ha sido un aliciente. Y digo ha sido un aliciente porque mi fuerza de voluntad es muy poca, no tengo fuerza de voluntad. Y cuando me comentó Ricardo que íbamos a hacer un programa de dieta, en principio era un poco reacio hacerlo, pero luego lo pensé mejor y dije, bueno, el hecho de tener que ir a la televisión es un condicionante para hacerlo bien, quiero decir, para hacerlo bien y para hacerlo. Claro, con lo cual, pues yo creo que el hecho de estar en televisión ha sido un punto para que me anime a hacerlo, claro. Víctor, cuéntanos cómo era tu día a día, antes de, bueno, hasta hoy podíamos decir que ya vamos a empezar a mentalizarnos para comer bien, para hacer un poco más de deporte. Nada más empezar la mañana, desayuno, ¿cómo era? Bueno, pues el desayuno, podéis ver, pues un café con leche, un croissant o un donut en este caso. Y luego pues trabajo en una oficina, con lo cual es un trabajo completamente sedentario. A las dos más o menos suelo ir a comer. La comida la suelo hacer bien, la suelo hacer abundante, cuando me refiero a bien me refiero a abundante. Y vuelvo al trabajo hasta las ocho de la tarde, a las ocho volvemos un poco al entorno donde estamos ahora, y me tomo las cervecitas y los pinchitos típicos de, vamos, lo que sea censorio, hacemos censorio a la mayor parte de la gente. Con lo cual es una, llevo una vida, digamos que bastante desordenada en cuanto a las comidas y muy anárquica. Quiero decir, nunca me he planteado el comer más verdura que carne, porque es más pescado que... Bueno, y al final por un tema de salud más que nada, porque soy diabético tipo 2 y a medida que vamos usando los años la cosa no mejora, sino que empeora, me he planteado hacer esto por salud más que por otra cosa. No sé, porque los paseos, mover las piernas, nos gusta, nos cuesta. Bueno, eso le cuesta a todo el mundo, dicen los amigos, porque tengo muchos amigos que hacen mucho deporte y andan mucho, y dicen que al final pues se crea adición. O sea, que el hecho de andar cuesta al principio, pero luego crea adición. Yo no lo sé, porque la verdad es que ando muy poco por no decir nada. Es más, tengo un perrito que me regaló un amigo y es el único que me obliga a salir cada día, pero vamos, salgo a pasear a ritmo del perro. Quiero decir, ando despacito, si el perro se para yo me paro. Quiero decir, no es una forma de andar pues para mantenerte en forma, para estar físicamente bien. ¿El entorno, la familia, qué le dicen de esta aventura? Bueno, pues hay algunos que no se lo creen, porque no he sido nunca muy de estas cosas. Y ya te he dicho antes que una de las cosas que me ha llamado a hacer esto, bueno, primero porque la primera vez que hablé con la doctora me dio mucha seguridad y es muy importante. Me dijo que no era una cosa excesivamente traumática, que no iba a sufrir mucho. Y luego pues eso, más que nada por salud, porque mis niveles de azúcar están cada vez más altos y conozco gente con muchos problemas por los niveles de azúcar. Y no quiero llegar ahí, claro. ¿No quieres que el cuerpo te diga hasta qué hemos llegado? Está claro, está claro porque cuando llegas a una edad, y yo ya tengo una edad, tengo 59 años, pues a partir de aquí el planteamiento, si quieres algún día o quieres llegar a los años que nos vayan a quedar, disfrutarlos en condiciones, tiene que ser con salud. Si no tienes salud, la verdad es que no tienes nada. Víctor, te puedo preguntar una cosa. Cuando llegamos a tu casa y abrimos la nevera, ¿qué podemos ver dentro? Hombre, pues yo me imagino que hay de todo. Hay mucho pescado, hay bastante carne, seguro, porque yo soy más de carne que de pescado, mi mujer, sin embargo, le encanta el pescado. Y bueno, de alguna manera me he ido introduciendo un poco al mundo del pescado, cosa que unos años antes, o hace años, pues ni lo probaba, porque no es una cosa que me gusta demasiado. Y luego, pues hay mucha fruta, también hay muchos yogures, también hay muchas mermeladas, también hay cantidad de cosas que no me convienen demasiado. Caprichos, podríamos decir. Sí, chocolate, que yo no como, pero mi mujer sí, y cuando come ella, pues te condiciona un poco, te condiciona un poco o te animas tú también, claro. ¿Qué crees que te va a costar más dejar, el dulce o los caprichos salados? Yo creo que los caprichos salados, los caprichos salados, más que caprichos, se han convertido en costumbre. El hecho de llegar al bar a la tarde y tomarte unas cervezas, te condiciona a tomar un pincho con la cerveza. Un pincho, dos o tres, en función de las cervezas que vayas a tomar. Y de una manera. Y luego, pues, que eso ya digo, se convierte en costumbre. Y ahora me va a costar llegar y tomarme un agua, claro, un agua sin nada, evidentemente. Pero bueno, lo vamos a hacer y estoy convencido que lo vamos a conseguir. Te veo animado, te veo convencido que eso también es importante cuando uno se embarca en cualquier aventura, en cualquier objetivo. Es importante estar por lo menos convencido con uno mismo. Hombre, yo creo que si no estás convencido de algo, es mejor que no lo empieces. Y también, evidentemente, que después ya venimos a ver el grado de sufrimiento o el grado de pasarlo mal, que habrá malos momentos, me imagino. Tampoco me, la doctora me ha comentado anteriormente que no va a ser una cosa drástica de decir, vamos a hacerlo y ya no vas a poder, pues, tomarte un vino nunca más, ni vas a poder. No, me ha dicho que una vez que eso esté adelante, al principio, desde luego, hay que ser muy estricto. Pero luego vas a poder hacer una vida relativamente normal, solo que cambiando los hábitos. Pues, dejando los pinchitos, en lugar de tomar cerveza, pues, tomar agua o tomar algún refresco sin azúcar o alguna cosa. Quiero decir, todo, que tenga menos proteínas, que tenga menos calorías. Porque lo importante de la dieta no es perder los kilos, es mantenerte luego en el peso que te marca el médico. Vitoris, ¿alguna vez desde la 8 te proponemos ir a hacer algo de deporte? No, no, estoy convencido que tendré que hacer algo. Tendré que hacer algo porque la dieta hay que complementarla con deporte, con ejercicio. Ya no digo con deporte, o sea, yo ahora no voy a poder jugar a con cesto, evidentemente, ni al fútbol. Pero bueno, a caminar un rato o, bueno, a ir a un gimnasio a hacer unos ejercicios, pues, posiblemente lo tenga que hacer. Vamos, es más, todo claro que lo voy a tener que hacer, claro. Voy a tener que empezar a moverme un poco. Y de objetivos, te has marcado, pues, tengo que perder 5 kilos, tengo que perder 10. Bueno, la doctora me comentó el otro día cuando hicimos la, cuando tuvimos, me hizo el primer reconocimiento, digamos, que según mi, el volumen de grasa que tengo, pues, tenía que perder más o menos entre 14 y 15 kilos. O sea, ando por los 90, o sea, 89 y me dijo que mi peso ideal en este momento serían 75 kilos. O sea, que tengo que perder, pues, unos 14 kilos. Bueno, pues, a partir de mañana se acabaron los donuts, se acabaron los cafés con azúcar. Sí, sí. Hay que empezar a cambiar. Además, es que, como ya te he dicho antes, soy diabético y lo del azúcar, pues, no me comien a su gran de nada. Lo que pasa es que nunca, nunca llevo los edulcorantes para, nunca los llevo encima. Y hay veces que cuando tomas café o tomas algo, pues, siempre te ponen azúcar. Pero hay que olvidarse de todo esto. Bueno, pues, de momento, para ir cogiendo fuerzas, para ir animándonos, vamos a disfrutar de este último desayuno, podríamos llamar. Y a mirar hacia adelante. Sí, sí, vamos a disfrutarlo y adelante con los cimbales, a ver si lo conseguimos. Seguro que sí. Que aproveche, Gisela. Gracias.